3 escritores mexicanos que dejaron huella en el siglo XIX Ignacio Ramírez fue escritor y político mexicano, la obra Lecciones de Literatura de 1884 Ignacio Manuel Altamirano fue escritor mexicano, considerado el padre de la literatura en México y maestro de la segunda generación romántica, la obra Clemente de 1868 Guillermo Prieto fue escritor y político mexicano, pertenece al romanticismo en aquella época en la cual se recuperaron las ideas medievales, mayor importancia a los sentimientos es el ámbito del romanticismo La obra de Prieto, poesías escogidas de 1859 son tres grandes escritores de la literatura hispana y de hispanoamérica Así que con ello finalizo, comento que si os gustó este vídeo relacionado con la literatura mexicana darle a like, suscribiros y comentar y lo vuelvo a repetir que soy historiador finalizo este vídeo y os mando saludos ¡Adiós!